A todos mis amigos lo que voy a hacer ya. Se va a botarse de aquí del puente más grande del ecuador al río, va a ser jumpy. Así es, una aventura buena. Así va a ser genial. Este puente ahí, acá está. Sí, no parece tan peligroso, ¿verdad? Hasta que miras para abajo. Y ese es el hombre que tengo mi vida.